Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de personal 3 reloj, continuamos la aventura, estamos en el 17 de abril por la noche después de los acontecimientos en la hora oscura ya, vamos a descansar, porque supongo que nuestro personaje no querrá hacer nada más y al descansar si o si, vamos a ver que sucede durante esta noche, o no pasa nada, vale, vamos al 18 las noches de luna, llena, todo tu tiempo, que tal, te duro la tripa o algo, en fin, quiero decirte algo, que pasa en realidad, espera, que se supone que no debo decir pipio, lo siento tío, olvido lo que acabo de decir, baja pero si que estamos llenos de energía hoy, eh, te doy desde la otra punta, eh, te habías venido juntos en el instituto para revivir la misma presencia, que pesadilla, oye, te encuentras mejor, es verdad que te venga el contexto, nada más recuperarte, el director quiere hablar contigo hoy, ve la residencia después de clase y suba al cuarto piso, no se te olvide, espera, ¿por qué te llama al directo? ¿qué has hecho? nada grave, si nos quedamos aquí hablando, llegaremos tarde, venga hostia, el profe, ya está bien de mamuts, no veo la gracia, todos los elefantes se han tomado, enormes, bien y con esto cerramos la edad de piedra, Kais, estoy harto de tanta piedra en clase, prefiero hablar de la edad de Sengoku, la historia japonesa no es tan emocionante hasta entonces, pero me pagan por hacerlo, así que allá vamos, no es fácil ser adulto, luego va el periodo de jamón, cuando tendrá las sombras del protagonismo, voy a formular una pregunta aleatoria y chimpum, acá, hum, este profe, este profe enseña, los lugares donde la gente arrojaba sus residuos en el periodo de jamón, ¿cómo se llama hoy en día? ¿de qué se me enseñaros nada si ni siquiera sabéis responder las preguntas más fáciles? la respuesta correcta era muladar, la palabra es de origen escandinavo y significa polina de estiércol, pero supongo que no es la que me importa en realidad, quiero llegar a la época de las catarras, con lo demás es un rollo, no respondí correctamente, pero he tenido coraje, no, a vosotros no he respondido, él se ha lanzado, ¿no? bueno sí, pero por eso no haré lo mismo, por la hora deirdropiarse a todas ellas, me preocupo Vale, vale. Vamos, vamos. La cuarta planta. Oh, ¿eso? Lo de la habitación. Esa cosa abriente que hay en mi cama. Un fragmento que repuscular. Nunca he visto nada igual, por ahora debería recordarlo. La cuarta planta. Bueno, esta va a ser el primero. Segundo. Venga, te estás esperando adentro. Oh, aquí está. El cuerpo está bien. El cuerpo está bien. El equipo se llamó aquí. No. 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 Se ve. Por eso, me wrage a hablar antes. Pero el cuerpo está pareciendo. Se ve. Muy bien. Ahora mismo... Pero eso... En realidad, no es un día 24 horas. ¿Puedo decirte que tú te crees? ¿Puedo decirte que tú te crees? ¿Puedo decirte que tú te crees? Bueno, creo que es así. Pero tú ya sabes que tú has estado en realidad. ¿Sabes lo que tú has visto en el día de la noche? ¿Puedo decirte que tú te crees que tú has estado en realidad? ¿Que has visto en el tiempo? ¿El diseño de la noche es un beso? ¿Qué ocurre en el día de la noche? ¿Puedo decirte que tú has visto en la noche que se fue un tiempo? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de la noche toda la noche? Chris. Oculta? ¡Suscríbete al canal! 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 y los sociales. Estas son los términos que hayan aparecido y descripciones al menú y y los sociales. ¡Hora, hoy es día de hoy! ¡Sunday! 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 ¡Hora, ahora! ¡Hora, ¿qué tal? ¡Chico, chico! ¡Uke, ¿es? ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Huera! ¡Estos sonidos! ¡Estos sonidos! ¡Estos sonidos! ¡Hara Heddan! ¡Estos sonidos! ¡Estos sonidos! ¡Aberta, este es el barco! ¡Estas sonido! opinan literалы si us soon lo privencia pues que sea ö growers de Everyone nos perros y don't el est el el Pero, hoy en día, hay gente que ha aumentado, y ahora hay 5 personas que han aumentado. Así que está... Hoy en día, vamos a empezar a la investigación de TALUTAROS. Ah, yo también me he preguntado, pero... ¿qué es el TALUTAROS? ¿Y qué es eso? Es un Tartaros, ¿no? O sea, Junpei, ¿es que no has visto eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay que verlo, pero no hay que verlo. No hay que verlo, no hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. ¿No hay que verlo? No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. Resultoingersнулos funeral. ¡Por qué no hay que verlo! Si, parece que se Bow 2000 o individuals dijerto. Los hombres fueron… Sí. Ahora los sabemos, pero... ¿no? No hay ter violinos. No hay olegos sobrec Hiddenos en categoría. ¡Suscríbete al canal! 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 una extraña puerta en la esquina del vestíbulo otra visión terciopelo y 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 A medida que continúo ahora, así es de verdad, tendría que ser顔oces con la propiedad actual. Eselo solo para que llegue en el caso del borde, pero solo es decir que mire de que la presión es el poder de tu propia. Así es, el poder de tu propia, es para ser el poder de tu ejemplo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Espérate que no veis nada en la puerta No hay nada, pues nada Siempre vamos En la derecha Entrar al laberinto está arriba de las cagas ¡Súbelas cuando estés listo! Desplutar, te lo puedes guardar a partir de las ubicaciones bueno pues vamos a ver cómo está esto porque esta es la torre tártaro vamos al lío demostraré que yo debía estar al mando no olvides que taquema y un pey no tienen experiencia en combate así que procura cubrirlo en las espaldas pero tampoco es que el chaval tenga mucha experiencia no no te preocupes no voy a pedir imposibles las a mañanas ahí guarda el equipamiento de navegación lo siento me te importaría no tocar eso qué rojo tan enorme aunque aparecen los que no funcionan vale esto es la habitación sentarse a pelo y después se dibuja filtrarse la torre tártaro y listos todo listo buena suerte vamos a ver los tres soledas eh y yo y yo coqcara hoon banca nancas sgoo sani tomo kiko eluka no senpai Oh ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない 敵のレベルは低いはずだが注意して進めよう 習うより慣れろだ うっす 了解です ったくなんか勝手だな ではフロアをうろつく敵邪道を片付けてくれ できる限りサポートはする 多くを学んできてほしい でるととあらすのがプロント はい 待て 前方 タケバとイオリンとって初めての実践だ しんちょ いいね 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 まずは敵シャドウに攻撃する こちらが敵に攻撃するシュウダンは2つだ 一つは君たちが持つ 二つ目は ペルソナの力を使った方法だ ただ ペルソナの特性を知るためにも ダセクションする で感じてくれ 本数のお手を使う アタクエストもあります お手を使って 攻撃する アタクエストのオブランゲームを使う サービスを使う サービスを使う サービスの刃に ダイムを使う ダイムを使う アタクエストの目的と スピネット アタクエストの目的と フザードが Para otra parte la soledad es como un saludo, como es, de usarlas y se les den la habilidad que hubiera sido han hecho. Ya sabemos, ¿no? A Junpei. ¿A qué van a hecho nada? Líbel 2, Dorfeo. ¡Vamos! ¡¿Dónde está mi fuerza personal?! Sí, sí. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es la primera vez que lo haré! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! La sombra... ¿Mitsu no nos está cortado cada vez que vemos uno o es el tutorial? Aquí hay pauro para cada uno, ¿qué va? ¿Qué va? ¡Mira! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Yukarich, ¿no? ¡Takeba, ahora te voy a probar! El ataque y habilidades tienen una afinidad determinada y los enemigos poseen víctimas cercanas. Ataques al punto de dividir un enemigo y fijarás más daño en la víctora, además se debe de acabar. Si se debe de acabar un enemigo, podrás volver a atacar con uno más. Si empleas este tipo adicional para atacar a otro enemigo, podrás volver a atacar y tras ir a estar llevando enemigos, podrás atacar continuamente. La vacuna, detrás de nosotros, botones de un enemigo, podrás atacar, volar. ¡Nos sabía que ya no lo esperaste! ¡No lo pegué! ¡Vamos! ¡Todo todo el mundo hará personal! ¡Lida! ¡Increíble como combatir a los enemigos! ¡Está bien! ¡Nos vemos que sigas la respuesta! ¿Qué es lo que está pasando en Tartaros? ¿Qué es esto? Después de la torre Tartaro, la torre Tartaro contiene unos objetos de dinero y otros bienes que se repensan en la exploración. Hay muchos tipos de cofres del tesoro y su contenido varía. Por bien que no pierdas de vista los objetos especiales que solo pueden obtenerse en cofres del tesoro. Mientras exploras la torre Tartaro no puedes usar objetos y habilidades para recuperar puntos de salud o puntos de espíritu. Torre menú, tal tal tal, medicina, pera vital y eso. Las ideas funcionan de forma asignada, primero abre el menú y selecciona la habilidad. Te recomiendo que priorices los puntos de salud del líder para que Quick Walker no se desmaye mientras explora. Y si el tesoro muere, te acaba la partida. ¿Has perdido ya o qué? A Valorio de la resurrección. Mira, hay otra sombra. Que venda más chunga, ¿no? Hay Shadown. No se ha dado cuenta de aquí. No se ha dado cuenta de ahí. No se ha dado cuenta de ahí. Tienes que ataca. Sin ataque y sin encuentros para blanditos, puede atacar a un enemigo mientras exploras. Pulsa X en el instante de dar al comienzo del combate. Luego, pero un enemigo por la espalda se iniciará un encuentro de fortuito. Dispondrás de ventaja al comienzo del combate sin el enemigo que te ataca primero. Se iniciará un encuentro sorpresa y lucharás con desventaja. Costumbrete a iniciar encuentros fortuitos para obtener siempre ventaja y alzarte con la victoria. Puedes seguirse planteando tu espada incluso cuando no hay enemigos presentes. Así que podrás practicar y probar solo. Venga. Dejame. A ver. A ver. A ver. Usa LB para la afinidad del enemigo seleccionado. Las afinidades de disculpasas. Su afinidad de simple excesión, cortar con un ded de personal, fuego, hielo, electricidad, blanco, luz y oscuridad. El año exigido cambia en función de la afinidad del enemigo. Es conocido, la afinidad no se ha usado contra el enemigo. Se inflige más daño y el derribo es posible. Resiste. El daño se reduce a la mitad. La afinidad no suje daño. Repulsión. Se refleja el daño y se inflige el atacante. Astorción. Se absorbe el daño y el objetivo es cura. A ver. Un ataque combinado. Si. No. Un ataque de todos conjuntos. Se esfuerce. Obviamente. El enemigo puede evitar esto. En el ataque combinado aparecerá un mensaje, aceptarlo, rechazarlo, pulsa B para cancelar y pulsa A para afectar el disco que más te convenga. Si supieras un estado alterado o solo tú puedes moverte, el ataque combinado no estará disponible. Si algún compañero supiera un estado alterado a la hora de realizar un ataque combinado, no podrá unirse, lo que reducirá la cantidad de daño que se aplica a los enemigos. En el ataque de barajar, tras ganar un combate es posible que a hora de barajar esté disponible. En el ataque de barajar, reparacionan distintos tipos de cartas tiradas a partir de las posibilidades de tu alma. Si tu puedes elegir una de ellas, cada carta tiene un efecto distinto. En el caso de una nueva persona, esto es que aumenta la experiencia con base activa el efecto de apoyo en combate. En el caso de espadas, consigues una carta de ayuda. En horos, consigues tisco. En el caso de un ataque de barajar, si terminas esta batalla con un ataque combinado, siempre estará disponible. En cuanto a una persona. Talán. Nivel 3. 2. 1. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 10. Me he visto un ataque yo antes, ¿no? ¿Las letras, las letras? ¿Las letras, las letras? Hay tu nuevo potencial en mi interior. Cambiar de persona. Si puedes poner personas, puedes seleccionar cambiar de persona para suscribir la que tienes equipada por otra. En función de la persona elegida, las estadísticas de habilidades y habilidades, no les cambian nada. Durante el combate, abre el menú, su menú, persona para ver habilidades después, pulsar el error de otra vez para cambiar de persona. También puedes cambiar de persona que va de fuera del combate para ello pulsar el botón ahí. Las acciones en el submenú personal. Hay que cambiar de persona en cualquier momento, pero durante el combate, solo puedes hacerlo al perele. ¿No puedo atacarle? El culto estendido. Ya y algumas personas tengan esas. Enmalara a todos ai o no. Muy bien. Un larga... Chート queề gadja... LÁ, mujer traje de ataque en mi VIDA. De forma lenta es un local dirijo. Muchas gracias. Tienes como algo más de oportunidad, queremos todos sistemas. Otro clubes iranos sur el mar. ¡Suscríbete! ¡Sí! No pueden volver a la misma planta de la que haya sufrido. Y afuera tenemos. ¡Oh! ¡Oh! ¡El desplazamiento! No pasa nada de Takeba. A ver. Por supuesto. No. 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 Algo menor mis poderes con los del equipo he sido capaces de plantarles cara a las sombras Siendo un fuerte vínculo con ellos Sube de rango De cual que Yukari y Junpei El cansancio se aportará de mí Yo creo que lo mejor será volver a mi habitación y descansar ¿Te parece bien si lo dejamos aquí? Vamos a dejarlo por hoy Muy bien, descansa y prepárate para la siguiente expedición Martes 21 de abril Oye, tú no estás en la 12, ¿verdad? ¿Qué vienes a mirar de desconfianza? Soy Kenji y Tombo, como chica Estamos en la misma clase ¿Qué quieres? Nada, solo venía a saludar Yori me contó que pasabas tiempo Cuanta que va ¿Eso es cierto? Bueno, de igual, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de experiencia Eh, vaya, casi es la hora de la asamblea Vamos, da su prisa No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea No, de todos modos estoy buscando a alguien con un poco más de la asamblea ¿Tenéis idea de lo que acaba de decir? Más o menos Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la literatura de la era Meiji, abrir los libros por la página de Google. Veis que estoy cansada de esta historia y a la reposar la última clase. Tengo un gran poema que creo que podríamos estudiar, cerrar los libros y atender. Nubes aisladas sobre la alta montaña llena de nieve. Qué sueño. Cerrarlos unos minutos. Me estoy quedando asomado y noto como me ofumieron calamidad, como si pusieron a prueba mi colaje. Y yo este momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, lo que voy a hacer es ir a Polonia Mall, ¿no? ¿Qué? Claro que hay que ir, ¿no? ¿No? ¿Vamos a ir a una de las bizas de comer? ¿Vamos a tener una de las bizas? ¿Vamos a ir a una de las bizas de comer? ¿Vamos a la barca, ¿no? ¿Vamos a ir a la arma de la barca? ¿Vamos a ir a la barca? Está muy bien tragado. Y pico Sanada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el rey en la ciudad? No, 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 no. ¿Por qué? No sé si... No sé si... ¿Eres un hombre? ¡Pues, por lo que vamos! Nada, nos espera en la Comunidad del Centro Comunidad de Polonia. Y tú y yo hemos sentido ir. Yo también iré. ¿Ves a dónde es? ¿No? Pues veis. Los cerrezos se logran. ¿Ves? Lo voy a dejar aquí en esta parte. En el siguiente capítulo avanzaremos la historia. A ver qué tal se presenta. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguid a darle like. Suscríbete al canal para más. Y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!